Hola, hola, saludito mi gente linda. Bendiciones. Aquí estoy con un vedito más. Estamos recibiendo a una familia que viene a visitarme aquí a Florida. Y le voy a estar enfocando. Miren qué bonitas las flores. Ahorita le vamos a mostrar a la familia que viene a visitarme. Son uno de mis sobrinos del Petén. Sobrinos Peténeros. Hoy me la va a pagar a Abin. Hoy me la va a pagar a Abin. Entonces fue que Héctor de amor. Y otra era Héctor de amor. Y otra me lo vi a usted. No, 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 no. Ah, no, 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 no. O sea que Héctor está perdido. No, no sé, ¿qué piensas me encontraron tú? Se perdieron entonces. Y él me dijo que salga afuera y a ver si me la miraron. Ay, que flores. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Niño, no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo. ¿Qué tal? Aquí estamos comiendo una comida rica. Miren, la comida cocinó. mi hija estoy muy contenta porque recibí a mis sobrinos estos sobrinos son del petén para la gente que los ve saluditos de teneros se llama josué él se llama josué él se llama adri él se llama de estar estoy muy contenta porque en este viaje que aquí a florida compartimos mucho con ellos y pues ahora nos recibimos aquí en la casa de mi hija y también porque somos parte de la familia y así que estamos saboreando estos niños los vídeos pequeños pequeños y yo siempre tuve un tiempo que cuando viaje para acá yo le pedí a dios que me concediera ver a mis sobrinos del petén yo le pedí a dios y le decía a mi hija la que tengo en guatemala le decía yo quisiera que dios me concediera ver a los a los hijos de gustos mi hermano en la que él ya no está aquí con nosotros y dios me concedió encontramos nos reencontramos aquí y así ellos encontraron también una nueva familia porque ellos estaban solos aquí y ahora que estamos nosotros pues estamos muy contentos de habernos reencontrado por si es un huracán ya se pueden venir para neico y cuéntenle su familia la familia de la suegra son cinco mil quinientos son como cinco mil quinientos por lo menos uno en petén en belice y por todos lados aquí le vamos a estar enfocando un poquito de esta hermosa laguna que hay una linda fuente a ver si miramos los patos eso es lo que andamos haciendo aquí a ver si vemos los patos porque aquí es una inundicia de patos pero pareciera que como que tuvieran una hora porque no se ven ni uno hay bien ahí anda mire ahí anda mire anda ahí andan en el lago ahí andan los patitos ay que lindos miren que bello si un día mataron uno a las cinco de la mañana con toda una muchacha donde está mi gordo donde está mi gordo miren cómo está de lindo mi baby tiene cinco meses miren cómo está papi y mi baby el otro día ya porque ya está el otro el otro el otro el otro estoy muy nervioso tíralo 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 pero ellos se 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 amigran cuando le vienen a tirar comida miren una vez pensaron que hables de comer veni en la mera tarde yo y me dieron una carrerillada aqui vieron a usted a mí me corrieron ve porque ellos comer querían van para la fuente ahí es prohibido mire le puede haber salido un lagarto una mosca si y yo me acosté por eso por eso te haces así le está molestando a la mosca mire vamos a ver vamos a ver y así mi gente voy a estar dejando este video aquí lo voy a hacer pequeño pues quise mostrarles un poco de mi familia y lo que estuvimos allí platicando y pasaron muchas cosas yo muy contenta de que vinieron de lejos a visitarme pues son unos jóvenes que yo los vi crecer fueron unos niños cuando yo los iba a visitar hasta el petén saluditos a todos los peteneros que estén viendo este video Dios me les bendiga y los que conocen a esas personas pues a estos jóvenes comenten y pues yo muy contenta muy agradecida con Dios y agradecida con la visita que ellos me hicieron pues yo también días anteriores estuve allá con ellos y pues son una familia muy linda tienen unas esposas muy lindas hijos y ellos contentos verdad de haber encontrado a su tía a su tía mamá Lila y yo feliz también de verles y de poder compartir con ellos una comidita que mi hija hizo aquí en su casa y ahí estuvimos muy contentos esperando que no sea la primera ni la última vez verdad que nos reunimos sabemos que que todos se pueden distanciar de nosotros menos la familia y a veces se nos cierran unas puertas y se nos abren otras a veces cuando voy a Guatemala yo casi no miro a mi familia pero ahora que vine aquí mire con cuánta familia me reuní y yo estoy muy feliz así mi gente que lo voy a dejar aquí con este video esperando que a ustedes les guste y gracias gracias siempre por ese gran apoyo que ustedes me dan estoy algo malita de mi garganta pues ahora que estoy terminando el video verdad pues ellos ya están en sus en sus hogares cuando ustedes vean este video pues cada quien está allá en sus casas verdad y esperando que Dios nos dé otra oportunidad más es lindo estar con la familia con los que tenemos oportunidades verdad todavía aunque sean familias lejanas que sean sobrinos tías primos no debemos no debemos de olvidar que somos una familia así mi gente linda que cuídense mucho saben que les aprecio mucho los tengo aquí en mi corazón y cada video que yo hago los hago para para ustedes para que ustedes se deleiten me den dedito arriba y gracias gracias por sus comentarios aunque no les he podido hacer de comida pero muy pronto primeramente Dios porque se me hace muy difícil pues ahorita estos días estuve muy grave ahorita estoy medio en medio el día de hoy día viernes 28 parece que de 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 junio voy para el médico vamos a ver que dice el médico y voy a a ver que me hagan unos chequeos porque no me siento muy bien pero confiando en Dios verdad que él es el que nos cuida él es el que tiene el control de nuestras vidas verdad así es mi gente que que Dios me le bendiga a cada uno por nombre y saluditos saluditos donde usted esté viendo este video cuídense mucho Dios me les bendiga bye bye y y y Gracias.